Naturalmente, ¿cómo fue este paso por la tierra de resistencia? ¿Qué tal? Buenos días para todos, buenas tardes para todos y saludos a todos los campeones. Feliz día a la madre para todas. Contento, contento porque honestamente, nada, di lo mejor de mí. No bastó, se paró el auto y bueno, di todos los sobrepasos que podía dar. Me faltó muy poquito para pasar los jocitos y ponerme adelante en el campeonato y no alcanzó. ¿La verdadera pena lo que se dio en esa última vuelta? ¿Qué fue particularmente? No estoy muy seguro, pero las dos temperaturas estaban muy altas, tanto aceite como agua. Así que bueno, nada, se complicó ahí. Resetí el auto tres, cuatro veces y agarró mecha y pude llegar a la línea de sentencia, pero no bastó para intentar descontar la jocito en el campeonato. ¿Alcanzó la vuelta de honor para hacer un cálculo? ¿Cómo están quedando ahora? ¿Analizar descartes de aquí en más? Sí, estamos un punto abajo. Si le ganaba a jocito iba a estar dos puntos arriba. Era muy importante ganar la jocito, pero bueno, no bastó. Hubo de Dipalma en Dipalma. Ayer algún comentario de jocito por... Cuando se cruzó junto con Ian en pista, ahora vos te toca con Estefano. No, no, a ver. Ayer no vi la maniobra de jocito en BOR. Por la que veo Ian pareciera de sanción, no lo sé. Pero bueno, la CDA hoy en día tiene un carácter medio especial de evaluar las cosas. Si ellos evalúan a ojímetro no hay un mismo parámetro para todos. Y bueno, no sé qué habrá pasado, que ellos lo que evalúan. Pero en nuestro caso particular, hicimos lo mejor. Una carrera limpia con jocito, una carrera limpia con Fefo. Es agradable correr así, con mucho respeto. Con los dos pude correr con demasiado respeto, así que estoy contento por eso. Y es mérito de ellos y mío. Así que merecí dos puntos para jocito. Y bueno, ahora hay que pelearles. Pasó a él a liderar, así que va a estar difícil. Esto de los criterios que decías, ¿genera alguna duda acá al cierre, a la definición? Sí, sí. Me da miedo porque a mí me sancionan por respirar. Y a los demás pareciera que no están involucrados. Pasó en Río Cuarto, pasó acá. Son maniobras que si las vemos 10, 9, van a opinar que hay de sanción. Te lo puedo decir porque de todo el parque hablamos de lo mismo. Pero bueno, qué sé yo. Pidiremos una explicación a la CDA por qué están sancionando así. De qué manera se sancionen y cuáles son los puestos perdidos y ganados porque no estamos entendiendo el criterio. Gracias, Diego. A ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego, por favor. Gracias. Gracias.